Un saludo para todos los Juan Ignáciers de parte de Juan Ignacio. ¡Habaito! Un saludo a todos los Juan Ignáciers de parte de Juan Ignacio. Hoy os he traído un vídeo de ASMR. ¿Se oye, no? De eso trata el vídeo. Ya veréis como dentro de 20 minutos estáis dormidos. Os lo garantizo. Adentro vídeo. Me han mandado estos calcetines. No me han pagado dinero. Entonces no se puede considerar el patrocinio. Son muy polibles. Tengo aquí muchas cosas. Algunas de ellas son alimentos. Y todos los he traído para hacer cosas de ASMR con ellas. ¿Ya te has dormido o qué? ¿Te da gustito esto? ¿Te da gustos? ¿Te da gustos? ¿Estás dormido ya? Si hay algo. ¿Qué más cosa es? ¿Qué tal? ¿Se oye poco? ¿Escuchas? Acércate No se escucha nada ¿Qué hago con esto ahora? Los pitechitos ¿Se escucha? No tengo donde tirar la cáscara Si todavía queda alguien despierto Me despido de ello Si hay gente que quiera que yo le haga Pintura ASMR más largo Que me lo diga En los comentarios Un saludo Para todos los polignaciers De parte de los polignacios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!